Este día de hoy me siento muy enaltecida, muy agradecida con ese proyecto que me ha brindado la oportunidad a mí de ser la maestra de ceremonia, compartir todo lo que he aprendido a través de las escuelas y compartirle al alcalde, a las organizaciones de sociedad civil y a todos los consejos comunitarios, lo que estamos haciendo en la agenda ciudadana y lo que hemos creado, las iniciativas de nosotros, de las niñas jóvenes y adolescentes del norte del Cauca y cómo podemos desarrollar las iniciativas de una manera, de nosotros mismos, porque nosotros vivimos en el territorio y cómo la hemos podido desarrollar y organizar de una manera de que nos sirve a todos, porque si lo soñamos, lo construimos. Desde Buenos Aires y Suárez, un mensaje de paz y esperanza para el Cauca, Colombia y el mundo entero. El día de hoy es un momento histórico para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Buenos Aires y de Suárez, Cauca, porque hoy se va a firmar el pacto de gobernanza por la garantía de sus derechos. Como la gallina junta a toditos sus polluelos, como la gallina junta a toditos sus polluelos, así juntamos nosotros, de esperanza en nuestro pueblo. Para poder comprometernos con los niños y las niñas, para poder hacer que sus voces sean escuchadas, para garantizar que haya un mundo mejor, sin violencias, donde se promuevan los derechos, donde haya igualdad de género, donde la promoción de los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad y donde la participación efectiva de niños y niñas sea significativa. ¡Vamos y por palmas arriba! Bueno, el día de hoy es un resultado de muchos pasos que hemos dado en más de dos años de trabajo con el proyecto Empoderarte por la Paz, para decirles a las personas que son tomadoras de decisiones, todas las cosas que los niños y las niñas piensan y sueñan en esta sociedad, específicamente en sus municipios. Cómo han percibido, cómo han ejercido ellos sus derechos a la identidad, a la participación, cómo ellos han vivido las violencias basadas en géneros, para que personas tomadoras de decisiones, como la gobernación, la alcaldía y otras personas representantes de institucionalidad, escuchen y vean de boca de los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, qué es lo que quieren, cómo se sueñan esta sociedad. Hoy usted está sentado ahí, sentado ahí. Eso no lo coloquen en una cosa menor. O sea, ese es un mensaje que tienen que llevarle a los demás niños y a las niñas y poder decir que sí vale la pena esforzarse. Si lo soñamos, lo construimos por nuestras niñas y nuestros niños. Un pacto por la gobernanza es un ejercicio de encuentro entre diversos actores que toman decisiones en el territorio y que buscan contribuir a la garantía de los derechos de niñas y niñas. Se busca que tanto niñas como adolescentes como jóvenes intervengan en la toma de decisiones y el pacto lo que hace es buscar ese compromiso de estos actores que tienen una responsabilidad directa en garantizar estos derechos. Si lo soñamos, lo construimos, somos más fuertes si nos unimos. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá. Pa' que en el Cauca reine la paz. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá. Pa' que en Colombia reine la paz. Vuelvo a reter el compromiso nuestro para que los derechos de nuestras niñas, niñas, oñas, adolescentes sean una realidad iniciando desde nosotros mismos. Significa mucho para mí y para nuestros compañeros porque allí se están comprometiendo con algo que nosotros queríamos y los hemos podido influenciar. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá. Pa' que en el mundo reine la paz. Vamos cantando pa' aquí y pa' allá. Pa' que todos vivamos en paz.